Atención, atención, silencio, escuchen. Como todos saben, Ivonne es mi mejor amiga y siempre en su cumple me gusta darle una sorpresa. Pero hoy, Aida y yo preparamos una sorpresa que es más bien para todos. Ustedes saben que en nuestra generación pues hay varios compañeros cuyo nombre no necesito decir, ¿no? Porque vienen de las mejores familias de México. Y entre ellas está Raúl. Y también tenemos por otro lado, entre nosotros, a una pobre y mentirosa. Alguien que estudió con nosotros gracias a una beca. Y creyó que no le íbamos a descubrir, que nos iba a engañar, pero no, señores. ¡Ella vive aquí! ¡En una vecindad! ¡Y no, espérense! ¡Su mamá es una lavandera! ¡Y su papá es un mecánico de puertas! ¡Ella es, señores! ¡Pereza Chodes! ¡La puerta de hambre de nuestra grabación! ¡Bravo! Ahora sí te pasaste. Los dos se pasaron. Los dos se pasaron.